Que nos vamos, gracias por su atención. Les dejamos en buena compañía, la compañía musical de Rafael Ladrón de Quevala. Hasta mañana. Manuel era canastera y al vaivén del delantá fue canto una soleá como Bernarda Dutrera con duende, arte y compás. En el cinco las vejillas, contemple duende y compás, fue canto una seguidilla con el alma gitaná, que puso en pie a toda Sevilla, el gran poder la aplaudía una noche en la Viena. Lo conocí una tarde que llegó al puerto, un velero mercante que cruzó el mar y llegó a la cabena que el marinero, con mirada profunda con lo del cielo, que enamoró a Manuela con su mirada. Sobra de pretendiente por su belleza, por su cara, su cuerpo, por su cantar. Quiero olvidar un querer, que sentiera su pasión, bebe pa' olvidar aquel, que partió su corazón. Entre canto y más bebé, le dan los rayos del sol, se le ve al amanecer, sin poder tenerse en pie, sin poder tenerse en pie, a sola con su dolor. Que vive enamorada cuenta la gente, la ven de madrugada sola a vagar, reviste sus pesares con agua ardiente, va por la calle, va por la calle, sola y de mente, a golpe de esta vena de cruz y sal. Le golpea en el rostro, le golpea en el rostro, el vil relente, entre llanto y penumbra no puede más. Pregunta como loca, porre a la gente, sus caricias y sus besos tiene presente. Donde estará su amor, quiero olvidar un querer, que sentiera su pasión, bebe pa' olvidar aquel, que rompió su corazón. Entre cantima bebé, le dan los rayos del sol Se le ve al amanecer, sin poder tenerse en pie A sola con su dolor Se le ve al amanecer, sin poder tenerse en pie Sin poder tenerse en pie A sola con su dolor Sin poder tenerse en pie